sean bienvenidos a otro vídeo más gente en el vídeo de hoy estamos nada más y nada menos que con roblox el juego de la cocina quería traerles un nuevo vídeo del juego de la cocina para todo el mundo así que por ese motivo decidí nada más y nada menos que traerles el juego de la cocina no si gente darme 10 segundos que tengo que arreglar el desastre que acá no sé qué pasó amigos vengo y un desastre acá universal como si no sé qué pero de locos esto sea de locos nunca me ha pasado que haya tanto desastre acá y nada gente quería traerles este juego nuevo porque me copa mucho y quería este contarles cosas acerca de lo que se venía en youtube y en twitch así que os invito a seguirme que estamos a muy poco de llegar los 700 seguidores así que síganme gente no cuesta nada es gratis así que seguirme que es totalmente gratis y ayuda un montonazo en fin vamos a arreglar este desastre ya está arreglado perfecto la verdad era un desastre esto no sé qué había pasado acá en el piso gente de que está todo tío en el piso no sé si está en un paro o qué hueá yo supongo que sí estaban en paro porque ahora era era de locos esto era de locos la cantidad de desmater que había acá no en serio en serio estaba todo tío en el piso gente no sé si lo vieron recién por eso me quedé impactado viste como diciendo what o sea qué hago tenemos mucha gente como repartidores bueno pocos tenemos mucha gente como proveedores y cajeros no tenemos ninguno así que voy a poner manos en ahora como cajero y contarle gente de que si me quieren pasar ideas o me quieren pasar cosas para hacer en roblox así que ya saben insistirme decirme pero jugar a tal juego ya me lo están diciendo mucha gente así que avisarme si decirme jugar a tal juego tincho juegos decírmelo no hay problema gente igualmente también haré directos en los próximos días en youtube así que estén atentos que en los próximos días haré un directo ahí jugando roblox también si no quiero decir cuándo porque bueno puedo decir en los próximos días si no lo hago entonces por ese motivo por ese motivo gente pido disculpas y en los próximos días lo haremos a ver vamos a trabajar a tope hay que hacer todas las tareas porque está un poco la gente media media rara este como que no está haciendo las tareas funcionales bien por lo que se nota lo lo que se nota la gente está un poco media perdida acá falta empaquetadores falta muchas tareas hay que ponerse mano ahora acá que si no esto se nos junta de nuevo como pasó recién no porque mira tenemos estar haciendo dos tareas como empaquetadores y como este como cajer también mira tenemos 493 monedas vamos a mejorar la casa para hacer la casa grande con casa grande saber lo que sería no hay una pieza más acá no sé hay mucha gente como proveedores muchísimos no sé lo que quieres hacer amigazo que estás ahí paseando así caminando muy lento ahí está le pedimos ahí está otra otra pieza más excelente a ver allá hay una para pedir eh vamos para allá rápido perdón hay una para pedir eh venimos a tope mira todas las que hay ahí adentro que hay que hacer mira bueno le doy una sola tenés que tocar en este caso pa que debes ser brasilero en este caso si te piden acá tenés que tocar ahí está perfecto muy bien ahí también a su vez igualmente se nota como medio lagman digamos al tipo eh se nota como lagman así que hay que tener cuidado con lagman porque si no lagman nos va a host la partida le digo lagman de broma eh no 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 piensen que de verdad me parece que sí pero no sé hay un montón de pistas ya eh empaquetadores no hay ninguno vamos a hacer empaquetadores hay que hacer empaquetadores ahora mismo urgentes y cocinar no hay ninguno eh ¿sabes cómo funciona esto amigazo? mira en dos segundos lo limpio yo eh o sea en dos segundos limpio esto amigazos en dos segundos mientras que otra gente está como media media viste cocino en ninguno no sé si está haciendo esta persona ah está perfecto 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 mi disculpa que me metí en tu tarea pero pasa que no te veía hay que hacer esto eh falta falta cajeros pedimos acá eh amigazo ahí está perfecto déjame saber que podría pedirte a ver que dice si dale dale rápido rápido que tengo otra persona dos personas esperando dale porfa vamos gracias hay un montón de pisos ahí eh mira una ahí va la segunda ahí va la segunda y ahora voy a ir a la tercera una coca cola para ti amigazo este por aquí ahora después voy con vos no te preocupes amigazo no te preocupes que ahora voy con vos es que hay que hacer todas las tareas amigos eh es de locos esto lamentablemente hay mucha gente que está como muy inactiva hay muchos proveedores y después empaquetadores están mal distribuidos las tareas por lo que se ve veis que están mal distribuidos gente porque mirá empaquetadores no hay ninguno no hay ninguno en cocineros hay uno solo en llevar comida está perfecto eh en el partido está perfecto eso está muy bien esa tarea hecha eh acá están haciendo bien vamos a pedir a este a ver que dice el tipo a ver decime a ver vos que quieres crack a ver que quieres crack que te gustaría comer amigazo es que mirá hay que hacer todas las tareas eh falta cajeros cocineros empaquetadores uno no puede hacer todas las tareas mira en cocineros ah lo está haciendo pero el tema no dice el camino al cocinero por ese motivo ahí está le ponemos que te gustaría ahí vino escuchen lo de reversa bueno es el tema este del tipo que viene nada más y nada menos con los camiones de los proveedores si con el tema de los pedidos me refiero a la masa lo demás lo que si falta un montón de cajeros un montonazo de cajeros gente y de empaquetadores bueno va bien esto esto va perfecto no sé si meterme como cocinero o como cajero no sé falta cajeros barra cocineros vengan vamos a pedir a perdón vamos a es que la verdad gente si se pueden haber hay mucha gente mucha gente mal distribuida muchísima gente mal distribuida proveedores hay muchos proveedores hay nada más y nada menos que una sola persona o como mucho dos una o doce como mucho siempre proveedores uno o dos después en tareas de repartidor siempre tres que sea un montonazo de gente para repartir o dos o uno depende de lo que la gente quiera después en empaquetadores siempre hay que tener uno solo y en cocino hay que tener dos o tres siempre hay que tener tres personitas ahí en cocina para que estén a tope yo recomiendo eso el tema es que yo no puedo hacer todo al mismo tiempo el tema es que no puedo hacer todo al mismo tiempo solo estoy diciendo cajero ahora estoy diciendo empaquetador o sea tengo que hacer dos tareas al mismo tiempo ahora pero bueno ganó más dinero que es lo importante mira trescientas monedas ganó ganó trescientas monedas al toque mira los materiales están sobrados hay que ayudarla a esta la genente está haciendo todas las tareas la genente está haciendo todas las tareas mira de locos es que tenemos yo siendo cocinero cajero empaquetador o sea tengo que hacer todas las tareas vale que se encargue de esta persona yo me voy para acá yo me voy para acá no me voy a quedar ahí una voy a que se acabe un poco porque tengo la cara muy zoom muy zoom hay muchas cosas para hay mucha gente vamos a sacar toda la gente rápido vamos a sacar toda la gente rápido que tenemos a ver que pide al mismo tiempo no pasa nada tranquilo 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 genente que hacemos todo el mismo tiempo tranquilo que hacemos todo el mismo tiempo hacemos todas las tareas como se ve mira hay otra más otra vez los proveedores o sea los proveedores están a tope parece la mafia de acá de argentina de Moyano Moyano Team digamos no en serio vieron es mortal madre mía los empaquetadores ninguno mira la cantidad de piezas que hay acá y no 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 lo puedo meter adentro Como que está bugeado Está bugeado Está bugeado Se bugeó Se bugeó La voy a agarrar para acá Y queda recaliente Como que esta no la puedo meter Es que tengo esta Es que de loco gente Nunca me había pasado Yo vengo jugándose varios días a esto Pero también hay que hacer por ejemplo Cocinero, cajero, empaquetador Es mortal Las tres tareas al mismo tiempo Cuidado de loco Por la cantidad que tenemos que hacer Y acá ya se nos está juntando de nuevo Uno, dos, tres Sacamos la Coca-Cola Una por acá Otra por acá Otra por acá Cerramos, cerramos Una Uh, trescientos cuarenta monedas Por esa tarea que hice recién O sea, de locos Trescientas cuarenta monedas Gente, de loco ¿Ves? Hace muchas tareas Muchas monedas Mirá todo lo que hay para repartir Yo no lo voy a repartir Eso No, no, no Yo no voy a hacer repartir Hoy ni en pelo Se ve loco Todas las tareas que hay amigos En serio Ah, puedo dejar esto acá Momentariamente Ah, amigo No me había dado cuenta Vamos a dejarlo ahí Momentariamente esto No está mal, eh Por si esto se ocupa mucho Por si esto se ocupa mucho Porque mirá Hay muchas Muchas cosas ahí Ahí Abrimos otra caja más Hasta cinco cajas Podemos tener, eh Hasta cinco cajas Se pueden Eh, ¿entró eso, no? No, no entró No entró No entró Entró, perfecto Los que se quieran sumar Gente para Para jugar conmigo Pueden hacerlo sin problema Yo siempre estoy conectado Jugando Así que De una meterse No es que No los No los deje No es que sea mala onda Y diga No, no Nadie entra No, no Mirá Hoy, por ejemplo Esto lo estoy grabando Sin nadie Porque no me di cuenta Y no le avisé a la gente Sí Pero lo tradicional Lo que yo hago siempre Es avisarles Y siempre estoy ahí Grabando con ustedes Mirá todas las cajas Que había Mirá todas las cajas Que había, gente Mirá todo lo que había Acá en repartidores Repartidores ¿Sabés qué? Diciendo esto ¿Qué están haciendo? No, en serio Mirá Los repartidores No pueden hacer nada Lamentablemente Los repartidores Están haciendo Todo lo posible Jodido Hacer todo esto Al mismo tiempo Bueno Bueno, ya me voy de acá Así no lo molesto O no molesta al geniente Porque viste El geniente Después se va a enojar Agarramos esto Es que Mirá Falta Repartidores Hay Hay como Diez cajas Ahí Yo no voy a agarrar Yo no voy a agarrar Caja Ni ahí No sé qué se piensan No, ni impede Voy a agarrar cajas A mí no voy a hacer Repartido Ni ahí Ni de gancho No sé Generación de cristal XD XD Tú tranquilo Que yo me encargo Yo me encargo Aquí Pero lo que falta Es un montonazo De tareas de ahí Vamos cocineros Hagan la tarea Vamos, vamos Vamos Vamos, tarea Tarea No ¿Qué están haciendo? Bueno, bueno Esta gente no sabe Hay que agarrar Queso Esto Lo tomas acá Perfecto Agarras una coca La metes acá Te piden esto Le pones acá Esto Le pones esto Agarras Lo metes acá Esto acá Metes Esto 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 Ahí Pero ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? De verdad Este tipo no sabe 2 3 queso, queso, queso esto acá, una dos y tres una, dos pero que haces? que haces? pero que hace este tipo, no? que hace? que hace este? ahí está, perfecto, se va eso enganchado de una no, pero no me agarres ahí, amigo esto acá, esto ahí agarramos esto cerramos una dos esto acá, y esto acá mirá, eh, tengo que hacer todas las tareas ahora, es de locos es estresante, va, no es estresante sino como que tenés que hacer todo al mismo tiempo apuradamente y la otra gente está ahí como ¿entendés? no, peor que haces, amigo, esto se tira a la basura pa no sé si estás agarrando, esto se tira a la basura mirá, bono el que no hace nada recibe bonos, eh mirá, seguro el que no hace nada recibe bonos, seguro uy voy rápido para acá mirá, 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 mirá uno ya se me pasó la otra caja, pero bueno ya se me pasó la otra, pero bueno es lo que hay no puedo hacer nada no puedo hacer nada, gente no soy un mago pero te das cuenta que esto es irreal, eh o sea, es irreal la cantidad de cosas que tenés que hacer o sea, es irreal la cantidad de cosas que tenés que hacer porque mirá ya la otra caja se me pasó pero bueno, ok, no yo voy a hacer lo que pueda mirá, mirá, mirá mirá esto, eh mirá esto mirá eso, amigos, eh mirá esa cantidad de cosas que había ahí vamos a matar fuego la letra E vamos a empezar a hacer esto si, dale, dale, dale lo sé no hay problema no me voy a hacer problema por eso no me voy a hacer problema por eso pero la voy a agarrar, yo, eh mirá uy, qué estoy diciendo acá, estoy diciendo desastre, eh nos vamos de acá nosotros pero qué haces, qué haces no sé qué hacía la persona, o sea no, me dijeron justo la moneda acá, loco no me la puedo creer toma toma, mirá, me la llevé me la llevé, me la llevé, me la llevé, gente me la llevé me llevé la buena, eh me llevé la buena la violetita me llevé la violetita, gente lo lamento, crack A1 encima, mirá la unificación que me dan, eh B1, B2, acá B1, rápido, 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 rápido que mientras más morado esté mirá lo que nos dan, eh mirá lo que nos dan 100 monedas 100 monedas 100 monedas nos dan, eh o sea, hoy ganamos eh, no me robas el auto no me robas el auto y encima me roban el auto de locos o sea, mirá la cantidad de monedas que ganamos 700 monedas ya tenemos encima me roban el auto, perfecto no hay problema Fue a esta casa, ¿quién es? Fue a esta casa, está buenísima, eh buenardo está y después me faltan los E, ¿sí? Ese es elegante, parece 200 monedas ganó hoy, eh Toma, te robo el auto por ser distraído, te robo el auto, amigo te distraíste un segundo, te robo el auto ¿cuánto vamos de grabación? 24 minutos bueno, no pasa nada lo hacemos a 35 minutos el video después voy a tardar 3 horas para subirlo, pero bueno y este 200 monedas hoy, eh 100, 200, 300 mirá, mirá, mirá lo que voy a ganar hoy es una locura esto, eh ya con esto me sirve para la casa aumentar la masa, eh bueno, eh bueno, bueno se cambiaron los roles, gente, eh se cambiaron los roles de las tareas ahora mirá, está mejor equipado mejor administrado ahora de cajeros hay uno cocino hay uno en paquetones hay tres personas en temas de repartidores hay tres está bien equipado o sea, está perfecto ahora no está mal antes estaba muy mal estaba pésimo como estaba administrado está pésimo como estaba administrado antes esto las cajas se dejan en la mesa, amigos no en el piso hay que ser un poco más higiénicos al mismo tiempo unas se robaron, eh como que unas se robaron ahí, ¿no? una colada hubo ahí es que, mirá hoy, hoy cuando termine el día laboral de acá vamos a ganar como trescientas monedas, eh trescientas monedas gente, ¿saben lo que no? trescientas monedas es un montonazo significa que con trescientas monedas la casa está cada vez mejor, eh trescientas veinticuatro monedas trescientas veinticuatro monedas gente yo creo que vamos a terminar el día con unas cuatrocientas, eh mira, mira, mira bonificaciones nos apuramos y terminamos el día a tope es que, mirá tengo que estar haciendo todas las tareas la verdad es que es irritante no, es molesto es molesto porque tienes que estar haciendo todas las tareas y encima no tenés espacio porque repartidores está mal hecho bueno, ahora proveedores mejor mejor que no hay proveedores, eh voy a ponerme acá un segundito como del auto no, no, no que se quiera otra persona ahí no hay drama uy, un verde, ¿no? me pareció ah, un brasileño mirá, está lleno de brasileños en este juego mejor en copa empaquetadores no hay ninguno perfecto o sea, hoy terminamos con 400 monedas cuando digan lo que ganamos gente automáticamente ahí terminamos el día cuando digan por ejemplo has ganado un cheque por 400 monedas ahí terminamos cuando digan lo del cheque para que digamos redondimos bien esto ahí está le dejo tres macitos en la mesa para que las tengan ahí bien digamos y no no tengan problemas falta un cajero falta un cajero sí sí vamos a ganar eso vamos a ganar eso la verdad vamos a ganar como 400 monedas en el día vigente o sea era una locura con esa bonificación que agarramos y le robamos en la cara a la otra persona agarren dos coca colas dejen ahí unas dos que ahora van a pedir coca colas ¿sí? no me quiero imaginar la cantidad de repartos que debe haber ahí ah no bastante bien hecho está obvio no está tan mal vamos a meter rápido esto así termina el día upo upa upa que se fue el genente ojo que se fue el genente el genente importante pero no quiero ser genente ya no me interesa estoy tan bien como estoy mira este está desesperado por correr mira mira está desesperado por correr y yo voy a botar acá para quitar el genente de ser mala persona vamos a botar acá quitar el genente no termina el día todavía no termina el día todavía bueno lo tenemos que dejar a la mitad gente entonces vamos a terminar estas últimas entregas este y la otra más porque falta más cajeros yo creo hablando en serio seis quinientas monedas casi yo creo en serio gente que si vos administras bien acá por ejemplo tenés tres cajeros tres cajeros y después tenés dos cocineros como mucho vas a ser rápido la verdad porque mira por ejemplo con tres ya automáticamente haces por ejemplo uno se queda acá en el auto dos se quedan acá y automáticamente es rapidísimo la velocidad así ah que es esto perfecto porque mira ya se está poniendo nervioso el otro ves ya acá necesitarían tres personas mínimamente acá tres personas y ya dos personas en la cocina yo más o menos ya encuentro el truco yo puedo más o menos encontrar el truco y por eso estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo o sea mira el truco que encontré que se puede hacer tres cosas al mismo tiempo ah vale vale la conversación ah vale entonces ves que es como una especie de bug encontré una especie de bug gente empaquetador no es ninguno ¿no? el empaquetador tal como loco mira 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 empaquetador hola empaquetador es que está lleno está mal administrado si vos te podés saber están mal administradas las tareas pero mal 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 porque no puede haber tanta gente en una sola tarea y la materia está perfecto yo no metería tantos materiales al principio o sea no tendría tres repartidos o sea tres proveedores y demás como estaba al principio del video como estaba al principio del video que era un desastre 529 monedas gente 529 monedas ¿a dónde vamos? o sea ¿a dónde vamos con 529 monedas? es una locura eso este creo que es el bueno ¿no? este es el amarillo que te da un poco más de bonificación este es el que más o menos te da una bonificación un poco alta así que está bueno para pedirle ¿no? ahí está es que mira es de loco gente mira ya se juntan nuevas las pizzas ¿cuándo termina el día? nos van a dar como 500 monedas más o menos ya ya no veo un 500 nos van a dar como 1000 monedas mira mira 500 500 y pico bueno ya fue lo entregamos ya fue hagamos este último coso y terminamos el video por 10 gente ¿entrada? ¿esto qué es? ¿esto qué es? zarpado bueno vamos a entregar esto en los B5 y B4 y terminamos el video porque si no se va a hacer un video larguísimo y no me copa eso cancelamos este es A no si perdón este era B este es B4 ahí en poder ir no caixa por favor 600 monedas gente 600 monedas o sea y la primera vez que tengo tantas monedas o sea mañana vamos a empezar en positivo mal bueno mañana o cuando siga grabando esto ¿no? porque si vos te podés comparar con con 600 monedas con 600 monedas gente automáticamente podríamos ya mejorar casi la casa en fin muchas gracias a todos de corazón gente espero que les haya gustado este video del día de hoy gracias y nos vemos mañana chao chao